Yo me voy pa' la discopa con esos nenes adorable Ronqué lo que ronqué y hable las que me hablen Esta es mi vídeo y hago lo que me complace Variando de postura ya sabés como se hace Yo me voy pa' la discopa con esos nenes adorable Ronqué lo que ronqué y hable las que me hablen Esta es mi video y hago lo que me complace Variando de postura ya sabés como se hace Tu notas mi presencio en la discoteca El ambiente se calienta y te pone el medca Y te deja ofrecer como una muñeca Con una muñeta Sé que te vuelvo loco y yo quiero esa locura Vámonos poquito a poco pa' que tengas más soltura Y esta noche está en mi cama haciendo travesuras, ma Travesuras Yo quiero una tipa elegante que se evite a Chanel y le guste los diamantes Ella tiene novio y yo quiero ser su amante, baby Yo vengo pa' la disco pa' que no sean inadorables Ronquen lo que ronquen y hablen las que me hablen Esta es mi vida y yo hago lo que me complace Variando de postura ya sabe cómo se hace Yo vengo pa' la disco pa' que no sean inadorables Ronquen lo que ronquen y hablen las que me hablen Esta es mi vida y yo hago lo que me complace Variando de postura ya sabe cómo se hace Tu notas mi presencia en la discoteca El ambiente se calienta y te pone envejeca Y te deja sobar como una muñeca Como una moneta Su cuerpo me mata, quiero hacerlo lento Me bailan las gatas y rozan su cuerpo Y sabe que te falta el templo violento Que levanto tu falda como si fuera el viento Sube el volumen que afecta el movimiento Tú sabes mamá que somos los del momento Yo me voy pa' la disco pa' que no sea inadorable Aunque lo que ronje y abren los que me hablen Esta es mi vida y llevo lo que me complace Variando de postura ya se ve como se hace Yo me voy pa' la disco pa' que no sea inadorable Aunque lo que ronje y abren los que me hablen Esta es mi vida y llevo lo que me complace Variando de postura ya se ve como se hace La vieja de amor, sueñé No me acabas, me perdonco mi amor